¿Qué es la Universidad de Comahue? Y que hoy estemos constituyendo desde este lugar, este centro de investigación aplicada y de transferencia de tecnología aquí a orillas del mar argentino, indudablemente uno lo tiene que poner en relación con lo que tenemos del otro lado de la provincia pegado a la cordillera que es el INVAP. Y quiero hacer la comparación porque estuvimos hablando de soberanía, de independencia y el INVAP fue una herramienta fundamental, estratégica, decisiva para cuando en el año 2006, si no recuerdo mal el año, el presidente Ernesto Kirchner tomó la decisión de no perder lo que estábamos a punto de perder, que era la soberanía en los cielos, la soberanía en el espacio, cuando casi las dos órbitas que tenía asignada la Argentina se iban a perder irremediablemente para siempre por no tener presencia allí en el espacio. Y fue el INVAP, esa empresa reunegrina, una empresa fundamental, una herramienta fundamental para que aquella decisión que tomó nuestro gobierno se pudiera concretar en lo que ya vemos como una cuestión casi cotidiana, los argentinos llegando al cielo y al espacio para garantizar allí en las alturas la soberanía tal vez más estratégica que cualquier país tiene que disponer para garantizar su desarrollo. Y hoy aquí del otro lado, el INVAP está allí en Mariloche, del otro lado, aquí en esta otra parte de la provincia, a orillas del Golfo de San Matías, del Mar Argentino, la puesta en marcha de este centro de investigación aplicada y de transferencia de tecnología vinculada al mar, en un marco más estratégico que es el proyecto Pampa Azul, del que nosotros los reunegrinos queremos formar parte de la manera más intensa posible y entender que solamente esto es hoy el primer paso para que podamos tener mayor presencia en lo que este proyecto estratégico está convocando. y decir que bueno, hemos ayer mismo pensado en ver si podemos crear una beca especial para quienes elijan estudiar las carreras vinculadas a los conocimientos que el mar nos está pidiendo hoy para que podamos tener el pleno dominio sobre lo que el mar significa para los argentinos. Y también, por supuesto, pensar junto con la Universidad de Comahue, la posibilidad y el instituto desde luego, y ya ahora el centro, en la posibilidad de tener una plataforma, es decir, una embarcación que permita basar el trabajo de nuestros investigadores y científicos sobre el área del Golfo de San Matías en una embarcación que no tenemos. No hay posibilidad ninguna de, y hoy lo hablaba con el almirante que está por allí, no hay ninguna posibilidad, por más que tengamos toda la tecnología disponible por otros medios, de garantizar el conocimiento del mar si no tenemos las embarcaciones sobre ese mar que tenemos que conocer. Y nosotros tenemos, en este caso ya hablo como Río Negrino y como parte del gobierno de la provincia y vicegobernador del gobierno provincial, tenemos que ponernos ese desafío de poder tener en los tiempos que sean posibles una plataforma a partir de la cual nuestros científicos y nuestros investigadores puedan tener esa embarcación adecuada a sus requerimientos para poder examinar palmo a palmo, milímetro a milímetro, cada una de las características que tiene este hermoso Golfo que es orgullo para cada uno de los 630.000 río negrinos que conformamos esta hermosa provincia. Gracias.